En nuestro Amazonas venezolano se encuentra el canal natural en su tipo más grande del mundo, que conecta al río Orinoco con el río Negro. ¿Lo sabías? Hola, soy Elías. Ven que te lo cuento. En pleno corazón del estado Amazonas en Venezuela se encuentra el brazo Caciquiare, también conocido como canal Caciquiare. ¿Es un río o no es un río? Es complicado. Este no es como los ríos que normalmente conocemos, porque nace en el río Orinoco y fluye por la selva hasta caer en el río Negro, que a su vez desemboca en el río Amazonas de Brasil. Por esta razón se le conoce como canal. Esta característica lo convierten en el mayor río conector del mundo, uniendo dos grandes cuencas. La del río Orinoco, que es la tercera mayor de Sudamérica, y la del río Amazonas, que es la mayor del mundo. El canal mide más de 326 kilómetros de longitud. Es algo así parecido como ir por tierra de Caracas a Puerto la Cruz. Varios exploradores se lanzaron a investigar este maravilloso fenómeno, tales como Alexander von Humboldt, Aimé von Plante y Volkmar Vareski. Este último explica que la posible causa de este desvío en el Alto Orinoco sea un montículo de arena en el fondo que hizo que sus aguas se desviaran hacia la izquierda, provocando el derrame y la apertura del Casiquiare. De hecho, miren en la imagen satelital cómo se puede observar el arenal que menciona Vareski en el medio del río justo antes de la entrada al canal. ¿Y quieren saber algo más interesante aún? El brazo Casiquiare es la única vía de conexión fluvial ininterrumpida que puedes tomar si quieres navegar desde territorio venezolano hasta Brasil por esta zona a través de grandes ríos. En el año 2016 tuve la oportunidad de navegar el canal Casiquiare en su totalidad por nuestra cuenta y les puedo decir que es una experiencia única. La zona es súper virgen y llena de vida, repleta de comunidades indígenas encontrando etnias como los Curripacos, los Maquiritares y los famosos Yanomamis. También recuerdo que nos tocó pasar la noche en un lugar llamado Piedra Capibara en pleno canal. Allí los habitantes que nos recibieron nos contaron que en épocas pasadas funcionó un campamento de extracción de caucho que luego mandaban a la ciudad de Manaos en Brasil para ser comercializado al resto del mundo. En el lugar nos enseñaron restos del asentamiento, algunos utensilios, maquinaria y herramientas que han recuperado de esa época. Incluso pudimos ser testigos de un pequeño cementerio que hay donde enterraban a los trabajadores que morían en el lugar. Este sitio también es conocido por ser uno de los puntos donde se detuvo el explorador alemán Alexander von Humboldt en la famosa travesía descrita en su obra Viaje a las regiones equinoxiales del nuevo continente. ¿Conocías este interesante destino de nuestra bella Venezuela? Déjalo en los comentarios y si tienes algún dato extra también compártelo para aprender juntos.